bienvenido a infinity todo lo que necesitas en una sola cuenta tarjetas beneficios premios crédito y la mejor atención disfruta de más flexibilidad en tus compras con tu tarjeta santander rio débito visa tarjeta santander rio crédito visa y tarjeta santander rio crédito american express sin cargo de por vida para vos y tus adicionales con beneficios en una amplia variedad de rubros que puedes encontrar en www tarjetasantanderrio.com.ar y también tenés la posibilidad de recibir en tu celular ahorros exclusivos registrándote en sorpresa santander rio es fácil hacerlo desde online banking o a través de la app santander rio además todas las compras que realices con tus tarjetas santander rio crédito suman puntos superclub que puedes canjear por viajes premios espectáculos y comodines de ahorro usarlos para realizar ese viaje que tanto querés hacer un regalo encontrar lo que te falta para equipar tu casa ahorrar en tus marcas preferidas y más ingresa a nuestro catálogo para conocer los premios y canjearlos a través de online banking y ten en cuenta que los comodines de ahorro también los puedes canjear con la app infinit es la forma más simple de hacer lo que querés con una cuenta corriente en pesos y caja de ahorro en dólares bajo un mismo número de cuenta además contás con un descubierto autorizado para usar cuando lo necesites y el crédito para financiar un viaje tu nuevo auto la remodelación de tu casa o lo que quieras con un súper préstamo pre acordado listo para usar pedilo a través de online banking desde la app santander rio o llamando a superlínea quieres realizar un pago conocer tu saldo ver el detalle de tus tarjetas o hacer otra operación nuestros canales de atención te dan más comodidad para hacerlo cuando y como vos quieras estés donde estés si quieres consultar el saldo de tu cuenta o pagar tus tarjetas abrir la app santander rio que te sirve para realizar todas las operaciones en cualquier momento y lugar si se te hizo tarde y no quieres salir a la calle paga tus servicios consulta tu cuenta hace una transferencia o una inversión y mucho más a través de online banking y desde tu pc si tenés alguna consulta y quieres una respuesta personalizada llamada superlínea los días hábiles de 8 a 21 horas así tenés todo lo que necesitas en un solo paquete para que disfrutes cada día más empezó hoy mismo a disfrutar de infinity tu banco más fácil así tenés todo lo que necesitas en un solo paquete para que disfrutes cada día más